Buenos días, querida comunidad educativa. Estamos celebrando en este día tan especial la Revolución de Mayo, encuentro que nos da la oportunidad de reflexionar sobre todos estos años de historia compartida. El proceso histórico que culminó con aquel cabildo abierto del 25 de mayo de 1810 es un claro ejemplo de lo importante que es dialogar para poder construir una sociedad justa y determinar su propio destino, como lo hicieron aquellos patriotas de mayo de 1810. El sentir de quienes crearon la letra y música de nuestra canción nacional continúa intacto y emociona a aquellos que lo cantan con el corazón. Los invitamos desde cada una de sus casas a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Oíd mortales del grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Oídren, libertad, 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 libertad,UNG 1007. 3145 T-621 L turkeyady, schooling, fian Jasnu del mundo responde al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud un saludo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Queridos chicos, queridas familias, docentes, comunidad toda Estamos celebrando este 25 de mayo de manera muy particular y muy especial Les quise dejar este saludo acá a los pies de María Reina Que siempre nos acompañe, está con nosotros Felicitar a todos por la tarea que hacen, a las maestras y también a los chicos A los papás que ayudan para que los chicos puedan seguir las tareas Y pedirle que en esta celebración del 25 de mayo Celebramos el nacimiento de nuestra patria Nos ayude, nos ilumine también para que en este tiempo que es tan especial, tan distinto Pero también ayude a nacer más solidaridad, más compartir, más pensar en el otro Pero también tener más tiempos de reflexión y de caminar juntos Así que ahora los niños tienen preparadas las intenciones Como en todos los actos que siempre le pedimos a Dios y le damos gracias a Dios Y poner especialmente en manos de Dios la oración por la pandemia Para que se acabe, por todos los que están enfermos Por los que han fallecido, también por los que los cuidan Y para que Dios nos ayude y nos ilumine en nuestro camino Y les dejo la bendición, le pido a Dios que nos bendiga En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Escúchanos Señor, te pedimos nos des fortaleza y mucha luz Para que juntos podamos superar esta situación de la pandemia Oremos Te pedimos Señor, protejas a cada una de las familias de nuestra comunidad Principalmente a aquellas que están atravesando dificultades Oremos Te damos gracias Señor, te agradecemos la posibilidad de estar comunicados Con nuestros amigos y seres queridos a pesar de la distancia Oremos Te agradecemos todo el trabajo de nuestros docentes, profesores y directivos Para que podamos seguir aprendiendo juntos Oremos El 25 de mayo de 1810 se creó nuestro primer gobierno patrio La primera junta de gobierno Durante la revolución de mayo se puso en juego el futuro de una colonia Que deseaba crecer y desarrollarse de manera independiente Comenzamos a romper los vínculos de dependencia con España El pueblo se hizo escuchar Recordemos con orgullo a quienes lucharon por la libertad Los invitamos a compartir este video Héroes, realizado por Quinto C Y esta tierra envuelta Entre verde y agua Tiene ganas de hablar Abundante tierra Llena de nostalgia Tiene un grito sagrado Libertad 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 Y sobrevivir a este gran dolor El amor que te tengo Ofrezco yo mis manos limpias Y el corazón No seguiré esperando Abriré la puerta Argentina 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 Te quiero Te quiero Tierra de mi vida Se están yendo todos Llevan sueños guárdanos Bondadoso pueblo Lleno de paciencia Hay un grito sagrado Igualdad La sangre quema En el corazón No guardo la esperanza Oh, juremos con más gloria Hasta morir No hay tiempo para nada Abramos la puerta Argentina Argentina Te quiero Te quiero Oh, 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 oh Argentina Argentina Te quiero Te quiero Oh, 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 oh Un sol brillante Brilla para mí Brilla para mí Brilla para todos Argentina Argentina Me quiero Me quiero Me quiero Oh, oh, oh Argentina 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 Me queremos Con más gloria Hasta morir Me queremos Con más gloria Argentina 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 Te quiero Argentina Te quiero Argentina Te quiero Te quiero Argentina 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 Argentina